¿Vamos a mostrar los luquetes? Ah, ¿cómo no? Vamos a mostrarlo. Arranque usted que está ahí. La cambera ochentosa. No, estoy re ochenta. Estás re ochenta. Estoy re teenager. Pero estás ochenta, pero después adentro con la camisa. Tengo zapatillas de Rooney. Están hermosas. Sí, son divinas. Alto canchero. Y todo esto es de Dizzy Feliz Navidad. Ja, ja, ja. Camisa y camperita. Divina. Divino, divino. Bueno, Pame. Estoy viendo una sola cosa. Bueno, Diego. Ya me dije. Ya está, ahí va Pame. Bueno, va Diego, va Diego. Diego, acá. Sí. Bueno, esto es un traje que es añejo W, porque ya es de una época donde el querido Tito de Matices. Andá un poco más atrás. A la luz. A la luz. A la luz. Acá. Más atrás, más atrás, más atrás. Yo estoy haciendo la señal que me hace acá. Te le sería la luz. Al amigo acá. Bueno, acá, completo. De Tito de Matices. Ah, muy bien. Te traje la copia hace unos años. Ay, me mandamos un beso a Tito. Sí, sí, gracias. Bien. Claro, gracias, Juana. Porque, ¿a dónde voy acá? Sí. Qué bien te vino después de mí, de final. Te juro que estoy muy agradecida por la invitación, Juana. Y es todo un tema, ¿viste? Te invitas, Juana, y me decís, bueno, ¿qué me pongo? ¿Qué? Sí. Es un evento. Claro que sí. Así que, María Goroff, te agradezco un montón. Que María Goroff te da turno, tipo, a febrero para tener una... Bueno, me recibió. Oye, acá está todo el conjuntito divino. Los zapatos. La chaqueta larga. Tan repéndex vos, ¿eh? ¿Viste? Los zapatos son de Eduardo Lázaro, que es lo que estaba buscando porque me los hizo... Nada. Ahora, para mí, para este traje. Claro, me los llevó la mujer a mi casa. Gracias a la gente, bueno, nada, de Goroff, todo el conjuntito. Gracias a Maite. Divino, divino. Que es mi vestuarista, que es una genia. La milona. Yo, no, yo me puse un vestido de una amiga mía. No, no prestado, hecho, realizado. Ay, que la puso tu amiga. Daniela Inglese, bailarina de tango extraordinaria. Gran amiga y además tiene esta marca que se llama Arte de Colibríes. Arte de Colibríes. ¿Qué es la cinturita que tenés? ¿Pero qué es la cinturita? ¿Sos nota de tu abuela? Sos como una cintura de avispa. ¿El vestido viene con esa cintura? Si me la pongo me quedará así. No, este vestido es especial, ¿eh? Este plis y plis. Eso es una trampita, una trampita. ¿Tiene, tiene, tiene? No, pero tenés cinturita de avispa. No, tengo cinturita, pero quiero decir, esta pincita es muy gauchita. Pero el color me gusta, aparte. Está bueno ese color, lindo. La diagonal. A mí no me dijeron nada de la cintura, nada. ¿Alguna? 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 Este divino vestido. Está bárbara. ¿Alguna con este Bogani divino? Hermosísimo. Súper sexy. Claro, ahora quiero que están las manchitas ahí, pero no vamos a decir nada. Para mi abuelita, a mí me lo viene. El micrófono está raro ahí, ¿no? ¿No? ¿Acá? ¿Acá? Ahí, está como... Está apuntando para... Ah, se levantó. ¿Está directo? Está directo. Se directo. Ahí va. ¿Ahí está? ¿Se escuchó todo lo que dije o no se escuchó nada? No importa. No dije nada importado. All right. All right.